Milton Rodríguez Zúñiga sobre los lunares y sus peligros. ¿Cómo estás Milton? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Milton, todo el Perú te escucha. En el Perú hay muchos lunarejos, ¿no? Y entonces estos lunares a veces pasan de ser lunares, hay ya lunares que ya se deforman y llegan pues a los peligrosos melanomas melanomas y esto y es otra cosa. Te escuchamos atentamente. ¿Qué consejo le das a todo el país? ¿Qué tal? Primero, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Milton Rodríguez, soy el médico dermatólogo del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Efectivamente, en verdad, hablar sobre el cáncer de piel o los lunares en la piel es un tema bastante amplio, pero yo creo que uno de los principales temas o el principal idea que se deben llevar a casa las personas es saber diferenciar qué puede ser benigno de lo que puede ser maligno. Entonces tenemos que enfocarnos a ver cuáles serían las características de un lunar que podrían llevarnos a pensar de que podría ser malo. Para empezar, tenemos que imaginarnos de que todos somos, como dijo, lunarejos. O sea, en el Perú tenemos muchas personas de que tenemos lunares en el rostro, en el cuerpo, en diversas partes de la piel del cuerpo, pero tenemos que detectar aquel que cambia. Entonces la principal idea es de ver cuáles son los lunares que han cambiado en el tiempo. Por ejemplo, las personas pueden haber nacido con un lunar en el rostro, pero que llegan a los 50 años, 60 años, y de pronto este lunar empieza a crecer o a ponerse de una coloración más oscura, una coloración azulada, una coloración plomisa que le llama la atención y esos son efectivamente el lunar por el cual debe acudir a un centro de mayor complejidad o a un hospital para que pueda ser biopsiado por un dermatólogo, enviado a un servicio de patología y luego es diagnosticado para descartar si es que es algún tipo de cáncer. Ahora, no todos esos cambios corresponden efectivamente a un tumor o a un melanoma, sino de que hay otros tipos de tumores mucho más frecuentes que deben ser descartados y que pueden ser tratados inclusive y curados a tiempo. Por ejemplo, el tipo de cáncer de piel más frecuente en nuestro país es el carcinoma vasocelular. Este tipo de carcinoma vasocelular es un tipo de cáncer que es de comportamiento benigno, su evolución es favorable, puede ser tratado rápidamente y generalmente la recurrencia es muy baja. Sin embargo, el melanoma, el cáncer de piel tipo melanoma, el que se caracteriza y todo el mundo lo conoce como un lunar oscuro de características, por así decirlo, en términos generales feas, ese es muy poco frecuente y creo que cualquiera viéndolo al rostro podría decir oye, creo que podrías tener un melanoma porque es ese tipo de lunares que se salen del patrón común, de que sale en la espalda como vemos en las fotos o en el rostro, que es el que sale del patrón común de todos los lunares que podemos tener. Entonces, eso sí, también, si es algo atípico, que sale del patrón de lunares que tengo, si es que es negruzco, también necesita ser biopsiado para poder ser referido a un centro de mayor complejidad y ser tratados a tiempo, ¿no? Ok, bien, entonces ya saben, ojo con los lunares, el lunar que pica, ese no es tu amigo, el lunar hippie, ese que es pelucón, ese tampoco es tu amigo, el lunar que va cambiando, este, que es mitad café, mitad leche, ese tampoco es tu amigo, el lunar que sangra, ese tampoco es tu amigo, ok, el lunar de chueco, el que va creciendo, que aumente de volumen, o sea, tu lunar tiene que ser, tiene que ser así, ya negrito, pero bonito, que no tenga nada raro, que no cambien el tiempo, si cambia el tiempo, si comienza a sangrar, si te pica, si te sale pelo, anda a buscar corriendo, este, a nuestro invitado, al doctor Milton Rodríguez. Milton, ¿dónde te pueden ubicar? Quería dejar una invitación porque el día, estamos en una campaña del día del lunar, el Ministerio de Salud ha iniciado campañas al día del lunar, junto con el Círculo Dermatológico, en diversos hospitales del Perú, vamos a tener una campaña en el hospital de emergencia de Villa El Salvador este domingo, domingo 2 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, al mediodía, así que están todos invitados, no es una consulta médica dermatológica, les recuerdo, es una campaña del lunar, es un despistaje para cáncer de piel, es decir, simplemente es una revisión rápida para detectar si es que este lunar podría ser maligno y necesita algún tipo de biopsia, y así que están todos invitados, si tienen algún lunar, como dijeron, de que cambia, algún lunar que no les parece, o que quieren un chequeo rápido, están invitados todos al día de la campaña. Y también, no se olviden de que en el hospital de emergencia de Villa El Salvador, se pueden llamar a los teléfonos 640-9875, y también seguir en las redes sociales como Jeves Oficial, H-E-V-E-S, Oficial. Ok, bien, gracias Milton, muchas gracias. Bien.